En tus oídos, Explode Records Base, El Salvador ¡Voy se ve! DJ residente de Explode Records Base, El Salvador Ernesto DJ, mezclando en vivo Estabas solo, cuando tú llegaste, a despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a suspir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar, perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vive No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana, viento amanecer Pero, ¿qué me has dado? Hermosa mujer Pero, ¿qué me has dado? Que ya no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti Te imagino rozando tus labios, doblando tu piel Despertar juntos cada mañana, viendo amanecer Pero dime hasta todo, era un rosa y mujer Pero dime hasta todo, que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ernesto DJ, Explode Record Bass, El Salvador Esos ojos preciosos, motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste, de una desilusión Acércate, déjame abrazarte Quiero sentir, quiero saber, que no es un sueño Lo confieso hasta ahora, solo tú has sido capaz De hacerme sentir, realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Han llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy de mi corazón Sin ti Moría Moría Esa ternura en tu mirada Hoy de mi corazón Habló sin decir palabras Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó Me llenó de alegría Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Un video José Y dua 20 15 18 23 2021 Otra Como cariño, como tú, así como hiciste tú Solo quiero arrancar mi gran amor por ti Como tú me diste amor y después me diste la dos Quiero olvidar tu risa, tu voz, que debería apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú Vamos, donde quiera que tú estés, yo te deseo loco Como tú me diste amor y después diste la dos Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí así, así, así como hiciste tú Mixes y remixes con Splow Bass Record, Ernesto DJ DJ Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Reequivocado estoy, cada día que pasa no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Hijo Aquí no te amo estoy Cada día que pasa no lo soporto más Estoy muriendo Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Que sin ti tan solo soy Que sin ti tan solo soy Que sin ti tan solo soy Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes quién quedó Y fue enamorado De ti Y tú Eres la culpable De mi corazón Estoy sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Indiferente Y yo No encuentro Nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido Tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Te tengo Te digo Te digo Adiós Que nunca Borre De tu memoria Mi amor Que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Te dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Estoy enamorado de ti Ernesto DJ es Flow Record Bass, El Salvador Y no encuentro nada